La Policía Nacional incautó un kilo y 475 gramos de cocaína en una vivienda del reparto Villasol en Managua, donde fue capturado el sujeto Jesse Francisco Otero Quirós. En el registro se le incautó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva conteniendo sustancia de color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 437.88 gramos. Asimismo se le ocupó en otra bolsa 992.67 gramos de piedra crack. En el registro al domicilio, en otro cuarto, se le encontró una pistola ilegal calibre 7.62 y se le ocupó una camioneta Hyundai Placa M336-866, más dinero producto de la venta de la droga. Presencia de productos nitrados, pólvora en arma de fuego, lo que significa que está recién disparada y resultado positivo a cocaína. La aplicación de la técnica SynthSpray, detector de partículas de cocaína, en vehículo, vestimenta, dorsales y palmares del detenido, dio positivo a partículas de cocaína. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.